Escuchas los 40. Escuchas la radio de los éxitos. Nos vamos con nuestra sección de todos los días miércoles donde apoyamos a la música nacional. Al artista emergente, aquel músico que necesita vitrina, que necesita espacios. En Semillero Nacional. Hoy presentamos y tenemos directamente desde Valdivia al señor Francisco Galás. Francisco Galás. Y discutido de esta semana. Excelente, vamos a escuchar. Compositor y cantante. Su estilo, él lo define como pop, rock, electro, pop. Oye, la tenemos al teléfono. Porque es de Valdivia, nuestro amigo. ¡Pancho! Hola, hola. ¿Cómo están? Buena, buena, Pancho. Hola, Francisco. Yo acá, súper bien, acá en el sur. Me vino a dar una vuelta por acá y me agarró al concurso, así que no pude viajar al programa. Ah, no, eres de allá. Yo me sé que era de Valdivia. No, soy valdiviano, pero soy radicón Santiago. Ah, ahí di cuenta. Hay música allá. Pero ahora te viniste a Valdivia por trabajo. Voy a hacer, claro, vine a hacer unas cosas que ando ganando mi segundo disco acá y tengo mi material acá. Entonces, vine a hacer, vamos a avanzar un poco en el disco. Oye, más de mil votos esta canción. En nuestra página web loscuarenta.cl encuentran el ranking de la banda en competencia del Semillero Nacional. Primero que todo, felicidades, amigo, por ganar el Semillero Nacional de esta semana. Vamos a escuchar algo de tu trabajo. Desamor. Es esto. Súper, sí. Desamor. Es el tema que gano. A ver. Hoy me gusta, me gusta. Todo tuvo un precio. Y mi cruz serás tú. Y todo lo veo de mí. Está buena. Está intensa. Oye, está buena la canción. Esta es un pop. Es un rock pop. Está, está. Está bonito. Está potente la balada. Está potente la balada. Está potente la balada. No sé, el tema me ha sacado, de hecho es como el tema más conocido del disco y por lo menos el que más la gente se participó con él. Y alguien en alta reproducción en YouTube y donde voy lo cachan. Así que súper contento con ese tema. Es súper bonito. Francisco, tu historia en el mundo de la música, ¿parte a qué edad? Ah, mira, empecé como componer a los 13. Empecé como con ideas, con la idea de hacer música, de crear canciones y eso, pero ya así como profesionalmente ya fue el 2012 cuando entré a grabar ya mi primer disco. ¿Y siempre solista? ¿Nunca tuviste banda? Tuve banda antes, pero no resultaba muy bien porque como que las prioridades de los chicos como que son otras. Entonces como que yo era como el más carnazo con la música, más ahí cargante con hacer música y tratar de posicionarla, hacerla bien. Claro. Y siempre componía los temas y que como que al final me fui, se me hizo súper cómodo estar solo. ¿Y te viniste de Valdivia a hacer música? Claro, me fui solamente por hacer carreras musicales en Santiago. Y... ¡Wow! Así que no, y de hecho han sido ya siete meses casi que estoy allá, que han sido súper bien aprovechados. He hecho harta cosa, harta actividad, he dado giras por allá, por la región, en Viña, para el Paraíso, que él puede, y Alemana, así que... Oye, ¿en qué circuito te estás moviendo? ¿En qué bar, discoteca, en qué sala estás tocando? Mira, a ver, estoy tocando harto en el Funk Records, que es una sala que está allá en Franklin. ¿Ya? Y... bueno, ahora tengo un show en la SCD, estuve de gira, llegué hace poquito de... ¿Perú? De Lima, sí, estuve de gira en Perú, llegué hace... hace como un mes o menos, tres semanas llegué. Y estuve recorriendo 15 días Lima, completo, así que promocionando el disco, ya dándole la tapa final ya a lo que es este disco, porque ahora estoy comenzando la grabación de uno nuevo. Oye, esto que estamos escuchando se llama Ritual 2. ¿Escuchamos un poquito? Ritual, Ritual. Dice, es como el tema, uno de los temas más conche conche que tiene el disco. Llévame un viaje sin retorno, donde solo seas para mí, y nada pueda impedir amarte hasta morir, donde la luna nos puede envolver, y no pueda salir jamás, unir estos cuerpos por la eternidad, ya no quiero esperar. Oh, 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 oh. Aquí vamos en el Jeep a la playa. No, o sea, y siempre están enciendiendo con un corito bien pecote. Vitoco va manejando. Voy en tu Jeep. En tu Jeep. Aquí está Vitoco pagando el peaje. Jeep rango bikini. Vitoco bolera sin manga. Bracito minúsculo. Dos ramitas. Bailame, la mystica ya fue. Bombero al lado en el descapotable. Con Ray Filter. Toalla turba. Toalla en el cuello. Toalla en el cuello húmeda. Personal Estéreo. Para la playa. Ya quieren ver. Jaguayana. Jaguayana. Están escuchando los que son. Banano. Jaguayana si banano. Pastelito de la Ligua comprado en el peaje. Bermuda. Bermuda de esteñía. Comiendo charqui. Gás de zancudo en el muslo. Tres o cuatro. Baila. Insolación. ¿Por qué no fuimos pa' allá? La facilidad. Estamos con un artista. Estamos con un artista al teléfono. Francisco. Sí, ahí estoy. Ahí está. Oye, Pancho. Oye, negro completamente. ¿Y el segundo disco cuando se viene? ¿Está ahí trabajando? ¿Está ahí en estudio? ¿Está ahí en qué? Estuve, tengo gran parte, antes de irme a Santiago, hice la mitad del disco casi. Acá en San Valdivia y el resto lo estuve trabajando en Santiago. Ahora ya vuelvo con todo el material ya para mezclar y masterizarlo. Yo creo que va a estar listo ya como en diciembre, ojalá. Oiga, amigo Francisco Galás, ¿cómo es una performance de Francisco Galás en vivo? ¿Qué tiene? ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Hay baile? Porque me dicen que es como... Claro, en este momento estoy trabajando en un show más electrónico, más electropop, ya con secuencias, con synth, ya no... Y tengo dos sets, un set es con banda, donde muestro... Perdón, un set es con máquinas, y el otro set ya es con banda, donde ya se suma a la banda y tocamos todos los temas rockeros del primer disco. Y en otras ocasiones ando solo con mi guitarra. Está muy bueno. Bueno, en Spotify estás, ¿no? Sí, está todo el material en Spotify. Francisco, cuando andes por Santiago, ven a visitarnos. Obvio, claro. No te olvides de nosotros cuando logres... Qué, con la gana de estar ya en el estudio. Sí, pues mala suerte, pero cuando logres la fama, tampoco se olvide de nosotros. No, no. Y es que abrimos esta ventanita, porque sabes que ya hay una o dos bandas que han logrado cierto éxito, y sabes que no se han acercado a nosotros, nada. No parecieron más. No, mal agradecido. Oye, está súper bueno este sencillo, Francisco. Está súper bueno. Sí, pues no, yo llegando a Santiago, ahí los contactos para que pasemos la vuelta. Digo que nosotros hacemos esto por amor al arte, a la música, no esperamos nada a cambio, pero tampoco... No, yo sí, marihuana. Tampoco se pasen... Tampoco se pasen de listo. No, sin esto espero que este concurso ya de este premio sea un impulso, igual que... Igual a todos los necesitos. Igual, venir del sur a Santiago, igual es un esfuerzo más o menos, dejar todo atrás. Francisco Calaza en el semillero nacional de esta semana. Adiós. Mucho éxito para ti. Felicitaciones, Francisco. Oye, y muy bien grabadas las canciones, ¿eh? Eso te quería decir, que se nota que está muy buena la postproducción. Sí, ese trabajo le he puesto harto, hartas ganas. De hecho, yo produjo mi disco, así que claro que en Santiago los maestros la masteriza. Viste, la me escuchamos. Pancho, que te vaya bien. Un abrazo, cuídate. Ya, Joaquín. Muchas gracias a usted. Gracias, Don Babby. Éxito. Se va. Un buen pop. Un pop elegante. Pongámonos serios.